Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú no sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancele ese viaje, esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tardes, algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita El camino no se paró, cada uno elito es suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido No 벌ismo ya estoy. ¡Bien! ¡Lostra! 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 Gracias por ver el video.